...que lo se va cargado, listo para usarlo y cuesta 100 pesos. Se puede verlo o probarlo en su teléfono celular sin ningún tipo de compromiso. También le hago entrega a tarjeta de memoria las micro-se de la marca Quinton de 8 gigas y también cuesta 100 pesos para cuando vamos a bajar, almacenar todo tipo de contenido también está en semantos pendrive de metal. De 16 gigas, también le hago entrega a cigarrillos electrónicos recargables con esencia para extra de fumar, para regalar. Se puede ver, probar, preguntar, sin ningún tipo de compromiso. También le hago entrega a MP3 de metal con radio, a FM Autonomía Digital, con entrada a micro-se de... ...se puede ver, se puede probar, en su teléfono celular. No puede probar sin ningún tipo de compromiso. Son los cargadores portáticos. Son los cargadores, los cargadores portáticos, 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 los cargadores portáticos Sí, es que cuando lo hicimos la primera vez y llevábamos, ella le dio a ver. No se lo vio. ¿Ve? 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 Claro, pero ella en ese momento era lo que necesitaba, que alguien me salió. Y como ella no le había dicho, no. Y ella le daba un buen servicio. Daba de res. ¿ MS? ¿Ve? ¿Pedrías? ¿Ve? No, no, no. Gracias por ver el video 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 Gracias